Hola hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas chicas, ya en un nuevo día, en un nuevo día hermosuras, hoy estamos en lunes, principio de semana, voy a trabajar, voy a trabajar, pues aquí saludando las hermosuras, ya que ayer domingo no les vlogué nada, ayer fue puro día de limpieza, hermosuras, ay no, 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 pero nos la pasamos bien padre en la fiesta de junior chicas, al último ya ni las grabé porque yo andábamos ahí, ya vieron ustedes creo que lo último que grabé fue cuando andábamos bailando la canción de no se va y a mi brother se le cayeron unas cervezas que llevaba y hizo un quebradero ahí, ay Dios mío, y ya este, me olvidé de la cámara y cuando ya íbamos a grabar y todo, ¿qué creen chicas? nos echaron la policía, ay no, qué coraje, era bien temprano, ¿qué horas eran amor? ¿como las doce? sí, doce y algo eran, todavía no eran ni la una chicas, eran las doce y algo, y pues es sábado, o sea yo digo, ay no, los vecinos, y yo ya sé más o menos quién fue, pero bueno, ya se las acordaré, ellos también tienen parties, también hacen parties y luego tienen su pinche ruidazo nosotros nunca le hemos echado la policía a nadie, a nadie, a pesar de que a veces nosotros ya estamos durmiendo y tienen su ruidazo y nosotros nunca hemos hecho eso porque sabemos que nos gusta también el desmadre y hacemos fiestas y todo y decimos no, porque pues igual a nosotros también nos gusta hacer desmadre, poner la música y estaba tan recio, pero como nosotros nunca habíamos hecho la fiesta, las fiestas en ese lado de la casa pues ahora la hicimos, estábamos bailando ahí todas nosotras, estaba mi concuña Raquel, estaba Adriana, Vivi, Cani y estaba yo, y bueno, andamos ahí bailando bien a gusto, ahí disfrutando del momento y sas, culebra, que nos cae la policía y pues dijo que ya apagáramos el pinche ruido, que ya no más ruido y que si no lo apagábamos iba a venir otra vez y nos iba a dar un warning y a la tercera nos iban a llevar a la cárcel así que pues mejor apagamos todo el desmadre y ya pues hagan de cuenta chicas que se aguado el party porque ya luego ya se fue, se fue a, luego luego ya en ese rato dijo mi concuña que mejor ya se iban luego ya se fue Cani y ya luego más al ratillo se fue Vivi, pues ya, valió el cacaguate chicas pero bueno, de igual estuvo bien bonita la fiesta de Junior, nos gustó mucho porque él estuvo contento, vinieron sus amigos, este, convivimos todos porque todo fue afuera vinieron todos, yo creo que me faltaron si acaso unas 3, 4 personas nada más pero todo estuvo bien bonito, vino mi comadre Mirza también, mis papás bueno, ya ustedes vieron ahí que todos estuvieron ahí, pero eso es lo importante que Junior se la pasó bien y pues bienvenidas chicas, ya les digo, este, ayer no vloggué nada, nos pusimos a limpiar yo no tomé chicas más que un shot nada más y yo no quise tomar porque ya sabía la chinga que me esperaba ayer domingo y dije no acá Mr. Oviedo, él sí se echó sus tequilazos, ¿verdad mi amor? se echó sus tequilazos, ¿cerveza también tomaste amor o por tequila? las dos él sí se echó sus tequilazos y cerveza y bueno me parece eso que no lo vi tan tomado, no tomo mucho, muy poquito y pues ya aquí vamos chicas a hacer mandados, miren aquí vamos él y yo, hoy no trabajó y aproveché que no trabajó para ir a hacer todos los mandados que tenemos que hacer porque si hay varias cosas que hay que hacer y pues bueno, aquí vamos y vean que bonito está el día de hoy chicas muy soleado, muy bonito hasta dieron ganas de ponerse algo así algo así este ya para el calorcito aunque vengo ya bien a calor, hasta creo que soy chapeada vengo Dios esto es el aire frío, ¿verdad? este y pues sí, hermosuras, ¿cómo ven? pero bueno pues no la pasamos muy bien y quiero pedirles una disculpa chicas porque hoy, no, otra vez me volví a atrasar con los videos chicas otra vez ya por ahí me dan reclame, reclame que hay, que los videos están bien atrasados pero yo trato de hacer todo lo posible por subir los videos chicas pero no es, para mí, ahorita en esos momentos no es fácil chicas se han dado ocupadas y otras cosas, así que pues ahí me van a pasar a disculpar pero bueno, lo importante es que se los suba o solo díganme si no quieren que los suban yo los voy a subir igualmente, pero los puedo poner privados pero yo sé que a muchos de ustedes no les importa así que los voy a subir y la que los quiera ver bien y la que diga, ay están bien atrasados pues no los miren chicas espérense a que estén, esté otra vez ya al nivel así que, sorry al día así que bueno pero bueno hermosuras, pues bienvenidas y por aquí nos estamos viendo yo las veo en un ratito, ok holi holi mis hermosuras ¿cómo están? el lunes chicas, después de la fiesta de Junior agarré la cámara, muy chingona yo a bloguear y todo pero no sé, no me acuerdo bien qué pasó que a lo último ya no, ya no blogueé hicimos un montón de mandados la cámara se me descargó y yo ya no agarré la cámara después todo se me complicó y bueno, pues ya aquí chicas ya las extrañaba mis hermosuras ya tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes de saludarlas y bueno, pues no se han perdido de nada nada del otro mundo no hemos hecho la gran cosa más que, pues ya saben lo mismo de siempre pero bueno, ya ahora sí es tiempo de reanudarnos aquí con ustedes mis hermosuras así que espero y todas estén pasando súper súper bien el día de hoy y pues nada bienvenidas a un nuevo día con la familia Viedo Hernández en mi hogar tu casa estoy apenas a punto de almorzar miren, aquí tengo mis huevitos a la mexicana mi cafecito mis tortillitas que voy a almorzar chicas porque me voy a ir a una cita voy a ir a recoger a Jimenita a la escuela en un rato más y voy a esperar a que llegue Valeria y nos vamos a ir a una cita dental Jimenita la van a hacer unas extracciones y a Valeria un tratamiento y pues nada por aquí vamos a andar a ver cuánto grabamos el día de hoy pero espero y todas estén muy bien ok así que en un ratito más nos estamos viendo voy a almorzar rapidito porque me tengo que ir a listar a hablarme de este cabello que ya saben cuando me baño ya tarde y me acuesto a dormir amanezco como ya sabrán así que a ver si me da tiempo de planchármelo pero si de poder darme una arregladita una maquillada cambiarme y pues nada mis bellas en un ratito nos estamos viendo pues ya no me alcanzó a plancharme el cabello ya me tengo que ir así que pues ni modo así me voy a ir este es el outfit déjenme les enseño acá miren ese es el outfit puse jeans con mis botas y ese es el outfit de hermosuras porque está bien frío afuera llegamos hermosuras ay ya fui a recoger a a Jimenita y llegó Valeria ay no chicas nada más salí y me empezó la alergia por el polen oh my god no empezó a llorarme mi ojo y una estornudadera que Dios santo pero bueno ya llegamos aquí al dentista y vamos a ver que show pues ni modo hija así que ahí nos estamos viendo mis bellas ok está bien frío hermosura está bien frío pero no se siente a eso se siente más chicas pues las veo miren ando bien mormada así que las veo buenos días chicas buenos días ya en otro día en un nuevo día hermosas ya estamos hoy en que día es hoy jueves hoy estamos en jueves y ya no les seguí el vlog en el en el el que fue el martes ustedes pueden creer chicas ya ven que les dije que andaba como que me quería dar la alergia pues terminé horriblemente fatal y ayer todo el día estuve fatal ya hoy ando más o menos no he querido ni sacar la nariz allá afuera ni asomarla porque en cuanto yo saco esta nariz me empieza la alergia horrible y ahora es peor chicas porque ahora no nada más es la alergia como que de la nariz ahora traigo comezón hasta en el cuerpo no sé y ando toda gangosa bueno eso siempre verdad pero ando toda como mormada y los ojos vean ahorita me puse gotas y me la he estado llevando con puras pastillas para la alergia y como que ya más o menos ando pero no quiero ni salir porque yo sé yo sé lo que me espera y pues por eso yo el martes ya no les ya no les seguí el vlog de ahí de con las niñas pase a ver a mi mamá y mi mamá me dio una pastilla ya me vine un poquito tarde allí pero llegué aquí a mi casa fatal chicas lo que era era nada más llegar y a dormir me llegué chicas me quité el maquillaje me lavé la cara me tomé otra pastilla y me eché a dormir ni cené ni nada me sentía fatal y ayer les cuento que ayer también andaba así pero ya no tanto porque pues con las pastillas me controlé un poquito ayer nada más hice un desayuno rápido comí lavé trases ni siquiera los guardé miren ahí están todavía las niñas llegaron de la escuela ellas solas se hicieron algo de comer mi esposo y Junior también se cocinaron yo ayer nada más que fue me hice un sándwich para cenar y fue todo y yo no hice ayer nada chicas porque me sentía fatal ya hoy amanecí les digo un poquito mejor pero todavía me da como son y ni tenía ganas de pararme chicas mi esposo hoy no trabajó hoy no fue a trabajar y nomás él fue a dejar a Jimenita al bar yo les digo que no quiero ni sacar la nariz allá afuera y me tomé la pastilla me volví a dormir porque así me paré para peinarla y ahorita ni me quería parar pero como va a venir Jessica chicas a arreglar mi cabello pues me tuve que parar pero ay no 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 chicas pero bueno pues aquí con ustedes edité el vlog ni la subí ni nada chicas no quería saber de nada lo único que quería era dormir 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 y pues miren no sé si me alcanzan a ver como traigo aquí todo rosado de donde me ha estado limpia limpia la nariz y pues sí a ver como van los días de hoy chicas porque el sábado chicas es la fiesta de Adrianita y no quiero andar así porque pues quiero andar así para su fiesta así que ay no 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 por eso ahorita ni siquiera voy a salir bueno si tengo que salir mañana a agarrar su regalo pero yo creo que voy a poner mascarilla y lentes y toda la onda chicas pero bueno mis hermosuras este aquí andamos les digo ya hoy es jueves sorry que las tengo bien abandonadas yo sé yo sé chicas están bien abandonadas I'm so sorry y pues también les doy las gracias que a pesar de eso ustedes permanecen aquí con nosotros en el canal fieles pero bueno yo sé que muchas de ustedes sí me entienden así que pues sí mis hermosuras hoy me van a hacer mi cabello un ratito van a ver ustedes que ya me toca el retoque pero quiero que me quiten el color porque como que ya no me convenció como que ya no me gustó eso es lo bueno chicas que el cabello se puede si no te gusta pues te lo vuelves a pintar si te lo cortas si no te gusta te creces si lo tienes largo y no te gusta te lo cortas entonces eso es lo bueno de que el cabello puedes hacer lo que quieras con el cabello así que bueno chicas ahorita le voy a la esposa para que se levante para que saque los monillos porque les digo yo y luego mía se sacude toda y todo eso chicas háganme cuenta que todo eso ese polen que ella agarra allá afuera me alborota a mi la alergia bien cañón entonces ahorita ya se quieren salir entonces ahorita le voy a hablar a mi esposo que los vaya a sacar y bueno mis hermosuras entre que son peras y que son manzanas voy a poner la agüita para el café tomar con un pedacito de panecito y esperar a Jessy así que nada mis bellas bienvenidas en el mismo vlog en un nuevo día pero vamos a tomarnos un cafecito con mucho amosh miren vamos a comernos un pedacito de pancito este pan este pan está bien rico chicas me encanta acá está me estero bien tomándose su cafecito con su concha y los ojos bien hinchados mi amor poquito 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 ay no yo si los tengo bien hinchados yo si chicas miren oh my god si parece que yo si los tengo bien hinchados parece que han picado unos moscos en mis ojitos tapatíos pero es por la alergia tomar el cafecito mmm este pacito está bien rico chicas y está haciendo frío tiempo bien bipolar imagínense ya estamos en marzo en años anteriores en marzo ya estaba haciendo calor estuvo a 28 la mínima ay no el sábado va a estar bien bien frío mmm que gusto yo que me quería poner un mini vestidito pero si de igual de igual manera la fiesta de Adriana va a ser en salón y ahí luego le dan uno bastante calor cuando anda uno bailando bien rico se para mmm bueno provechitos ustedes también están comiendo tomando café o lo que sea aquí llegó mi salvadora jajaja que ya que ya no quiero este color amiga yo no sé pero ya quítamelo como le vas a hacer tú querías ser rosita fresita yo sí amiga pero como dice todo aburre verdad amiga todo te aburre siempre ahora le vamos a poner un morado me voy a poner un morado como el que traía Tatiana si la viste tati beauty pro ah sí que se rapó no voy a hacerlo de tati por favor se rapó oye a mí me da pena esa muchacha yo no sé si es marketing no es no si está yo quisiera ser amiga de ella para ayudarla yo quisiera que el marido la ayudara ay amiga pero si el marido es el que le está haciendo todo eso pobre y las niñas tan hermosas a mí se me dan muchos sentimientos oye nada como la comodidad de la casa y hasta con un cafecito y usando la taza de mini así analiza la presta amiga vamos a ti y qué rico está oye cuando vas a ir a Disney otra digo chicas si Dios si Dios quiere y otra vez y qué tiene si Dios quiere para Spring Break chicas miren la voy aquí la voy a comprometer a la comoda que quieres amiga necesito de Starbucks la taza de los 100 años ahí la tienen de Disney la taza de Disney dentro del Starbucks sí en Hollywood Studios pero la de los 100 la de los 50 ya la tengo me la trajo mi hermano ¿qué es la de los 100? en Disney y entonces tú yo te ok no es que me la regalen yo te pago pero es que yo las colecciono ok bueno el before y el after que te vean pues enseña cómo estás para que les tengas cómo quedas miren chicas este es el before pues me la y me las ¿te vas a cortar el pelo? no no me lo quiero cortar nomás me quito las puntas feas porque ya quiero le coge le quito déjame ver que le quite las puntas feas quiere decir que se va a quedar como Britney pero Britney Spears oh Britney Spears sí oh no ese es el before o como la Cintia Clip no en la novela ándale sí amiga él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad no me amaba nunca me amó oh my god ya se loco y luego regaña a Mía porque se es loca él me mintió él me mintió no pero Mía te quiere morder amiga pero no que me va a querer morder él me quiere más veanme ahorita porque ya no van a conocer con el otro look quiero que me dejes bien perrilla yo pasé que bien buchona no buchona no bien perrilla bueno para el sábado la fiesta de Adriana ándale Adriana no me invitaste yo te invito amiga hola bebé mira porque pelea ves que no no quería quieres jugar ves a ver vamos a empezar pues bueno vamos a empezar ya se alucinó la marido creo que tu color es más o menos como el mío no amiga ahorita mira más o menos un poquito pero yo tengo un caballo negro bueno empezamos parezco la la no sé no no tú no estudiases en México un libro que contaba una historia de una muchacha de una niña que traía un muñequito como un changuito siempre con ella tenía el pelo así como yo como pelirrojo pero no me acuerdo como se llamaba esa esa historia la voy a buscar y se la voy a poner por aquí pero yo creo que muchos de ustedes se acuerdan estaba en el libro de cuarto grado de allá de México como me encantaba esa historia a mi en México no usaban el libro Nacho para enseñarle a leer a la gente un libro que se llamaba Nacho no era chiquito ese libro era bien bonito oye amiga mi papá me ama mi mamá me mima no amiga allá nomás era mame mimo mupapé pipopú como la madre del mexicano oye amiga no te has enfermado de la alergia yo ando bien mala bueno ahorita me tomé ya la pasilla los ojos más que todos me irrita ay no pero si mi abuelita es la que anda su ahorita ni me quiero ni acordar porque luego me empieza la estornudadera eso es para que no te maquilles por tres meses hijo de su sí y me maquillé y me maquillé el martes que llevé las billas al dentista y llegué nomás vieras como llegué ay no yo cuando estoy ayer ahorita ni me voy a maquillar el sábado para ver si aguanto tómate una pastilla de la alergia en la mañana antes para que no estés sufriendo cuando te vayas a maquillar porque como te la has tomado no te está afectando tanto yo les veo ahorita nos quedan los chicas ahí vamos ahí vamos según Jessica me puso un gordito sexy ese es no ese es tu Gucci Gucci no tu gorrito Prada nomás le falta ah sí el Prada ese es el Prada no sean envidiosas otras dirán que es un gorrito de este pintar el pelo pero en realidad es un Prada no le miran el sign ahí de Prada no le ven o Gucci Prada Valencia ah no no te van a desmonetizar porque yo canto sí no mejor no canto o te van o se mueren tus tus seguidoras de un ataque por esa voz ay diosito pues ahí estamos a ver ahorita un ratito más van a ver el resultado chicas alright alright así me quedó el cabello chicas vean que bonito bueno se ve más crédito es por las luces pero mira pero digo lo suavecito que no se veía I love it me encantó thank you amiga bye chicas pues miren hermosuras así que de pues ya obviamente con el maquillaje se ve más bonito el resultado final así que de ay no me encantó esto es lo mío chicas yo no sé que andaba experimentando con otros colores miren miren que bonito me dejó Jessy mi cabello y nada más me cortó un poquito las puntas y fue todo me lo me lo secó y me lo planchó y así me lo dejó súper bonito ya volví a ser otra vez güera a huevo ya no sé pelirroga así que bueno pues I love it me encantó ya extrañaba chicas y bueno ya estoy lista hermosuras nos vamos a ir a la iglesia en un ratito más me hice un maquillaje muy ya saben miren como traigo los ojos de rojos por la alergia me maquillé obviamente porque no me quería así a la iglesia de cara lavada aunque yo sé que ahorita saliendo va a valer va a ser el maquillaje no me puse pestañas ni nada pero ahorita me voy a tomar la pastilla de la alergia y pues traigo algo así muy sencillito nada más traigo mis jeans con mis bands déjenme les enseño acá miren tengo en jeans con mis bands y me voy a poner una chaquetita y es todo algo así básico hermosuras chicas pues aquí venimos llegando a la iglesia hermosuras jimena anda contenta porque ya trae nuevo teléfono no lo vayas a dejar caer porque no trae todavía el protector de pantalla pues lo quería amor ya trae nuevo teléfono jimena con línea ahora sí ya no más mami papi tus hermanos y tus abuelos y ya no amor y ya sí allá va valeria esperar a su best friend emily chicas pues ya llegamos de la iglesia hermosuras y vamos a comer bueno vamos a cenar ya nada más mi amorcito y yo porque las niñas ya ya cenaron mi junior también ay no me encantó mi cabello ay no ya extrañaba mi cabello así de este color me gustó mucho ¿cómo te gusta más menita este o el otro? este este menita desde un principio el otro no le había gustado chicas pues pues sí les decía hermosuras que aquí vamos a cenar miren unos taquitos de carnitas deliciosísimos que mi amor están hechos con mucho amor mi amor con mucho mucho amor mami el taquero si traen ajá el taquero es que acá los hizo Mr. Oviado chicas que mi amor si Mr. Oviado los hizo por eso dice que están bien ricos bueno yo nada más hice las yo nada más puse las tortillas al comal así que deli goods deli goods a comer ay no se va a ir la cuchara la salsa pues cuéntenme chicas vayan dejándome en los comentarios qué tal les parece el el cabello si les gusta así o o como lo tenía tú mi amor a él le encanta así así le gustó mucho y pues bueno así andamos así andamos hermosas así que bueno pues a comer mis bellas que se enfrian los tacos así que yo las veo en un ratito ok aprovechito si ustedes también van a comer o están comiendo o lo que sea aprovecho mmm mmm chicas ya es hora de cerrar este vlog mis bellas preciosas me voy a quitar mi make up hoy no me voy a bañar chicas hoy me voy a hacer la puerca la cocina la cocina la que no se baña no la mesura chicas el cabello el cabello obviamente no pero el cuerpazo el cuerpazo es si este ya me voy a desmaquillar chicas para prepararme para y a dormir no les grabo no les grabo ya nada más aquí cerrar este vlog que finalmente lo voy a poder cerrar porque pues tantos días grabándoles y nada más no se hacía me siento un poquito con una alergia pero y ahorita que me duerme ya se me quita así que yo las veo en el vlog de mañana mis hermosuras si les grabo y si no en el siguiente ok las quiero muchos besos y hasta la próxima ok bye bye